Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy os traigo una pequeña bestia que he adquirido para un familiar que está llevando a cabo una camperización. Es la Bluetti AC300 con el módulo B300. Las estaciones de energía están en pleno auge, sobre todo por la proliferación de las instalaciones fotovoltaicas y de las furgonetas camper que se han puesto muy de moda después de la pandemia. Y hay que decir que son muy útiles en el día a día. Hay estaciones pequeñas para usos puntuales y bicharracos capaces de dar luz a toda una vivienda como esta mole. Yo uso bastante este tipo de estaciones. Habitualmente recurro a dos. Una pequeña que me viene muy bien durante las jornadas de grabación para recargar las cámaras, el drone y el material de grabación en general. Y otra de mayor capacidad que uso como sistema de seguridad y respaldo en el trabajo. Pero para el uso que yo necesito, esta AC300 B300 es mucha bestia. No obstante, antes de que se la lleven, quería hablaros con sinceridad sobre esta estación, ya que habréis visto muchos vídeos sobre ella, la mayoría patrocinados. Y quería que tuvierais una opinión objetiva con un poco de información veraz sobre la misma. Por mis manos han pasado muchas estaciones, de muchas marcas, y creo que puedo hablar con plena sinceridad y conocimiento de causa. A ver, podría mostraros la estación conectada a mil cosas, pero sus características son tan bestias que es obvio que puede con cualquier cosa que le pongamos. Así que ponga lo que ponga, sería solo para rellenar el vídeo con imágenes chulas, pues como han hecho otros. Con una estación más pequeña, tiene sentido hacerlo, porque pueden surgir dudas sobre sus capacidades, así que es normal que os muestre ejemplos de funcionamiento y uso. Pero en este caso, sus cifras son tan bestias que no tengo nada lo suficientemente salvaje para poner a prueba sus capacidades. Hablamos de una estación que tiene 3.000 vatios de potencia base y hasta 6.000 vatios de potencia pico, mucho más de lo que suele tener un hogar medio, que suele moverse en torno a los 2,7 y 4,2 kilovatios. Además, este conjunto que veis aquí tiene algo más de 3.000 vatios hora de capacidad, pero podemos sumar módulos hasta superar ampliamente los 12.000 vatios hora, una salvajada. Por si estas cifras no son bastante impresionantes, admite hasta 5.400 vatios de potencia de entrada procedente de placas solares. Vamos, que puede descubrir un tejado entero y esta estación podría con ello, aprovechando hasta el último rayo de sol. Nada que ver con otras estaciones más humildes que admiten 400 u 800 vatios de potencia como mucho. Como veis, tenemos un montonazo de enchufes Shuko europeos de corriente alterna donde podemos conectar prácticamente cualquier cosa doméstica o profesional. Si hace poco os mostraba la capacidad de la AC180 en nuestra finca, conectada a mi coche, un híbrido enchufable y a diversas herramientas industriales, entre ellas un torno profesional, pues es obvio que con todo eso esta Bluetti AC300 B300 ni se va a enterar. Por tanto, a nivel de capacidades y posibilidades, este equipo puede con prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, hay una opción más bestia aún, la AC500, que sube la potencia hasta los 10.000 vatios. Vamos, una auténtica salvajada. Solamente hice una prueba con esta estación, que fue por pura curiosidad, y la conecté a mi lavasecadora LG, y la usé durante todo un ciclo de lavado y secado. Aguantó todo el tiempo y encima aún me sobró casi la mitad de la energía almacenada. Lo dicho, os podría mostrar pues esta estación conectada a mi coche o llenar el vídeo de mil herramientas conectadas, pero con unas características tan bestias como os digo, es como si probase, pues no sé, un coche de 600 caballos y os dijera, ay, que bien sube por un puerto de montaña sin desfallecer. A ver, es obvio que ni se va a inmutar. Sin embargo, sí que hay varias consideraciones que os quiero comentar sobre esta estación que creo que os pueden ayudar a tomar una decisión, y que son cosas que habitualmente no os cuentan en las reviews. Para empezar, hay que decir que es un equipo extremadamente pesado. Para mí el gran problema de las estaciones de Bluetti es su elevado peso. Sea cual sea su capacidad, son pesadas en comparación con otras marcas de la competencia, como por ejemplo la Secoflow, que también hemos probado en el canal. En este caso, el módulo superior, que no tiene batería alguna, pesa 27 kilos, y el inferior, el que contiene la batería, son 36 kilos. Es decir, 63 kilazos en total para una estación de 3,07 kilovatios hora de capacidad. Una Delta 2 Pro de EcoFlow con 3,6 kilovatios hora de capacidad pesa 45 kilos. La diferencia es notable. Es cierto que esta Bluetti gana en potencia de carga solar y cuenta con más conexiones, pero la capacidad de la batería, que es la que determina el peso, marca una diferencia importante entre ambas marcas. Esa diferencia es básicamente por el tipo de celdas que usa Bluetti, que aunque sean también de litio-ferrofosfato, no cuentan con tanta densidad energética, lo que implica mayor peso a igualdad de capacidad. Conscientes del peso, Bluetti decidió que este tipo de estaciones fueran modulares. Por un lado, tenemos el centro de control, con sus múltiples enchufes y conexiones, y por otro lado, los módulos con las baterías, que se interconectan entre sí al módulo principal para sumar capacidades. Esto lo hemos visto en otras marcas, aunque en este caso Bluetti lo hace diferente al dejar el módulo principal sin almacenamiento, ya que es solo un mero sistema de conexiones y control. Creo que hubiera sido más práctico que tuvieran también algo de capacidad para poder usar esta parte de forma independiente. Pero bueno, Bluetti quiso que se considerase al conjunto como una única estación de energía. Evidentemente no es una estación pensada para transportarla habitualmente y para llevarla, no sé, pues de camping... A ver, por poder podemos, ¿no? Claro que sí, pero mover 63 kilazos no es lo más cómodo del mundo. Este equipo es perfecto para dejar fijo en una vivienda como sistema de respaldo para una instalación fotovoltaica, en cuyo caso no te va a importar el peso del equipo. También es útil para una gran furgoneta camper, ya que con este sistema no tienes que hacer homologaciones de ningún tipo para la instalación eléctrica. Puedes conectar unas placas solares o usar unas portátiles cuando acampes y usar la estación para alimentar todo lo que quieras dentro de la camper, sin tener que instalar enchufes por ningún sitio. La pones en un armario en medio de la furgoneta, la sujetas bien y ahí tienes carga inalámbrica para los smartphones, conexiones USB tipo A y tipo C y un montón de enchufes de toda la vida de corriente alterna. No hacen falta ni inversores ni adaptadores ni tirar cables ni nada. Pones la estación y pista. Puedes conectar una nevera, una tele, un congenador y lo que quieras y todo a la vez. Para un taller, por ejemplo, también es interesante. Es un sistema perfecto para poder trabajar intensamente sin subir la potencia eléctrica en el cuadro principal. La puedes programar para cargarla de noche y durante el día la usas con todo tipo de herramientas. De hecho, la propia Bluetti vende un carrito de transporte para moverla libremente en un taller o en un garaje. Como la mayoría de estaciones, tenemos una app en el smartphone para conectarla y configurarla, aunque en este caso Bluetti cuenta con una pantalla táctil desde la cual podemos conocer el estado del equipo y realizar todas las configuraciones que queramos. Incluso ver los mensajes de error o cualquier tipo de advertencia. En este caso, la marca lo hace muy bien. Sin embargo, está claro que por mucho que la publicidad os muestre la estación en zonas verdes, en acampadas y sitios así, la vocación de este equipo y donde más sentido tiene es como sistema fijo conectado a unas placas solares y aportando energía pues a una red doméstica o de una empresa. Podemos conectar las placas a la estación y luego a través de un inversor pasar toda esa energía almacenada de noche a la vivienda o en los momentos de mayor demanda de consumo, por ejemplo, cuando la luz sea más cara. La ventaja de esta Bluetti es su precio, algo más barato que el de la competencia con similar capacidad, sobre todo si tenemos en cuenta la gran potencia de carga que admiten estas estaciones y también tienen a favor la fama que tienen de ser duras como piedras. Pueden pesar más, pero sabéis que tenéis estación para muchísimos años. Probablemente esa fiabilidad pueda venir por el uso de baterías con una densidad energética relativamente baja, pero por contra, sus posibilidades como equipo portátil son algo limitadas. Si queréis algo de gran tamaño pero con movilidad, esta no es la mejor estación que podéis comprar. Ahora bien, si vais a usarla de forma fija, creo que esta sería mi primera opción, sin duda. Pues bien, de momento esto es todo. Os quería hacer pues eso, un pequeño resumen de las características de esta estación y daros mi opinión sincera. Porque bueno, son cosas que muchas veces cuando se hacen las reviews que están patrocinadas, pues la gente no se quiere mojar y no os cuentan ciertos aspectos. Esto es lo que hay. Es una estación excelente, tiene el problema de ser muy pesada, pero sin duda sus capacidades son bestiales. A mí me sobra, es demasiado equipo. Pero bueno, para el uso que le quieren dar, en este caso una furgoneta camper con la que van a viajar bastante estos familiares, pues bueno, puede estar bastante bien. Te ahorras bastantes problemas a la hora de hacer homologaciones o a la hora de instalar diferentes equipos eléctricos y puedes utilizar esto directamente. No te complicas la vida, únicamente haces la homologación si quieres de unas placas fijas o si no, cuando pares, abres unas portátiles y ya está. Eso al gusto del consumidor. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.